Antonio Caldera Lanís, titular estatal de Protección Civil, informó que los incendios que se presentaron en el estado de Zacatecas en lo que va del año, tanto forestales como de Pastizal, suman un total del 40% en zona agrícola, con 701 incendios en 46 municipios. Asimismo, Caldera Lanís comentó que la Comisión Nacional Forestal maneja un total de 10.228.95 hectáreas forestales, con un total de 90 incendios en la entidad Zacatecana. Añadió que se detectaron 1.619 puntos de calor a través de satélite en 53 municipios de la entidad federativa Zacatecana. Sí, en cuanto a incendios que se presentaron en nuestro estado, tanto forestal como de Pastizal, así como puntos de calor a través de satélite que se observaron, el 40% fue zona agrícola, zona temporal, el resto fue una afectación de 701 incendios en 46 municipios, con una afectación de 11.634. De acuerdo a la CONAFOR, ellos están manejando 10.228.95 hectáreas forestales, un total de 90 incendios. Y en cuanto a más, lo que son pastizales, nosotros ya tenemos un conteo de 701 incendios en 46 municipios con una afectación de 11.634. Asimismo, también se detectaron 1.619 puntos de calor a través de satélite en 53 municipios. ¡Gracias! ¡Gracias!